Capítulo 12. La batalla. El siguiente capítulo en nuestra vida, fue una incesante, batalla que duró ocho semanas. Al mirar hacia atrás, comprendo que el Señor, nos hacía pasar por un periodo de intenso entrenamiento, y nos llevaba escalón por escalón a un conocimiento cada vez, más profundo del reino de Satanás, y cómo combatirlo. Hasta aquel momento, había estado bastante poco consciente del mundo espiritual, y el Señor, me estaba preparando en ese campo. Muchas veces durante aquellas ocho semanas, le pregunté al Señor por cuánto tiempo, más se prolongaría la batalla, y siempre su respuesta fue. Hasta que hayan aprendido lo suficiente como Elaine, había estado tan profundamente relacionada con lo oculto, teníamos mucho que aprender, antes de que ella, pudiera tenerlo todo completamente claro, en cuanto a los demonios. Durante aquellas ocho semanas ninguna de las dos, tuvo más de una, o dos horas de sueño continuo por las noches. Seguí trabajando tiempo, completo en el hospital, claro está, pero afortunadamente estaba en un turno que, no recibía muchas llamadas nocturnas, y era casi siempre de investigación. Cada mañana al prepararme, para el trabajo, tras otra agotadora noche, sin dormirme detenía un momento, y citaba Isaías 42.31 para apropiarme de la promesa que contiene. Más los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán, y no se cansarán, caminarán, y no se fatigarán. Cada mañana me apropiaba la promesa, y, de alguna manera, el Señor me daba la fortaleza para seguir trabajando durante el resto del día. No me atrevía a contarle a nadie lo que estaba sucediendo. Nadie me iba a entender, y de todos modos, todo el mundo estaba siendo hostil conmigo. Por supuesto. Mis queridos padres no, pero yo no quería que se preocuparan. Así que el Aine y yo batallamos, sin nadie a nuestro lado excepto el Señor. Hacia el final de aquella etapa el Señor me indicó que leyera el pasaje en que los enemigos de Nehemias amenazaron con atacar a los judíos para impedirles que reedificaran las murallas de Jerusalén. El capítulo las 4 y 21 2.2 2.3 dice Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta salir las estrellas también, dije entonces al pueblo. Cada uno con su criado, se quede dentro de Jerusalén, y háganos de noche sentinela, y de día la obra, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis mosos, ni la gente de guarda que me seguía. Desnudamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para lavarse. Leí en Nehemias las 6 y 15 que se tardaron 52 días en completar la muralla. Deduje que si el Señor pudo mantener a Nehemias y al resto de pueblo en pie día y noche durante 52 días sin dormir, podría darme fuerza para seguir adelante. Aquel pasaje me fue de gran aliento, especialmente cuando algunos, me decían que parecía cansada, y me decían que mi responsabilidad ante el Señor, era estar segura de descansar lo suficientes cada noche. El Señor no lo pediría de otra manera. La batalla se desarrollaba simultáneamente en tres frentes. Contra los demonios, centra los espíritus humanos de los miembros de la secta, y contra la gente de carne y hueso que la hermandad, mandaba para tratar de matarnos. La batalla comenzó una semana después de la primera liberación de El Aine. Acababa yo de hablar con el pastor Pat aquella tarde como lo escribí en el capítulo anterior. Me había aconsejado que no intentara enfrentarme sola a los demonios, porque podían ser más fuertes que yo. El Aine había vuelto a sentir dolores en el pecho aquel día, pero no me lo había dicho. Aquella noche después que el pastor se fue se le presentó otro fuerte dolor en el pecho. No olvidaré lo desanimadas y desalentadas que estábamos, las dos sentadas allí en el sofá de la sala. Me volví a El Aine, y le dije. El Aine, ese dolor tiene que ser demoníaco. Deben haber vuelto. ¿Por qué no me lo dijiste cuando el pastor Pat estaba aquí? Claro, lo que yo no sabía entonces, era que los demonios le habían impedido decir cualquier cosa estando él allí. Nos mantuvimos en silencio por varios minutos. Entonces, la voz de El Aine dijo. No van a derrotarme por segunda vez. Pero, El Aine, ¿quién dice que te derrotaron la primera vez? No respondió. Estiré el brazo para tocarla en el hombro, pero ella brincó, y se volvió a mí con el rostro contraído en una mueca y las manos extendidas hacia mi garganta. Al instante comprendí que no había estado conversando con El Aine, sino con el demonio que estaba en ella. Salté hacia atrás para eludirla a la vez que pasaba la mano por delante de mí, y exclamaba. Pongo un escudo de fe en Jesús entre tú y yo. No puedes tocarme, demonio. Una voz gutural y carrasposa me dijo. Me llamó Legión. Voy a matarte. Ahora estás sola, y hace menos de cuatro horas que tu pastor te dijo que no nos confrontara sola. No tienes suficiente poder. Ahora, que estás sola, voy a matarte. Te has estado metiendo con la esposa de Satanás demasiado tiempo. Creo que nunca había estado tan asustada en mi vida. Me sentía abrumada por la presencia del mal en aquella sala. Sabía demasiado bien que el demonio había escuchado cada palabra de mi conversación con el pastor Pat unas horas antes. Sabía también de mi depresión y desaliento. Instintivamente sabía que no debía dejarle ver el miedo que sentía. No dudaba que, si le permitía tomar ventaja me mataría. En primer lugar, el cuerpo de Elaine era mucho más fuerte que el mío, y sin duda era mucho más fuerte todavía bajo el control demoníaco. Tragué fuerte, y le contesté. En lo que esperaba era una voz de mando. Oh, no, demonio. Elaine ya no es más la esposa de Satanás. Tú eres el entrometido. Podré estar sola, pero Jesús está conmigo, y es con su poder que voy a derrotarte, no con el mío. Y no tengo que ser más fuerte, que tú, porque Jesús lo es. No sabes lo que dices, voy a darme, gusto viéndote patalear mientras te estrangulo punto y coma ahora verás. Mientras hablaba, trató de nuevo de agarrarme. Volví a pasar la mano por delante, y pedí el escudo de la fe en Jesús. Para mi alegría. El demonio tuvo que detenerse. Había una barrera invisible entre él y yo que no podía cruzar para asirme, por mucho que lo intentara. Su ira aumentaba mientras yo alababa al Señor por su fidelidad en protegerme. La batalla duró 45 minutos. Oré. Canté himnos. Leí siete versículos de memoria. Repetidamente ordené al demonio que saliera. Muchas veces intentó valerse del cuerpo de Elaine para dañarme físicamente, pero siempre se detenía cuando yo invocaba aquel escuro protector. El Espíritu Santo me traía a la memoria versículo tras versículo. Le cite Lucas las 10 y 19, Job 32.2-8, y Colosenses las 2 y 15 varias veces y eso lo atormentaba. Le leí en Apocalipsis 18 sobre la caída de Babilonia, y le dije que allí también él estaba cayendo en aquella misma hora. Él me gritaba, me maldecía, me amenazaba y por último comenzó a engatusarme para que lo dejara tranquilo. Pero yo aproveché la ventaja que tenía. Por último con un alarido de furia, salió de Elaine en medio de una violenta tos. Estaba tan aliviada y enervada que rompía llorar. La pobre Elaine había estado inconsciente todo el tiempo. No entendía por qué lloraba incontrolablemente. Yo temblaba de pies a cabeza. Había estado tan asustada. Pero al sentarme y contarle a Elaine lo ocurrido, mi alma se llenó de gozo al pensar que Jesucristo había sido fiel y me había impartido su poder y autoridad sobre aquellas cosas extrañas. A pesar de mi miedo, Jesús se había mantenido firme y me había librado de manos del enemigo. Elaine se sintió mucho mejor después de que Legión salió y nos fuimos a la cama. Fue la única noche que dormimos en las siguientes ocho semanas. Los siguientes días con sus noches, se nos volvieron un amasijo en que demonio tras demonio entraba en Elaine a tratar de matarla, o de matarme, o de matarnos a ambas. La batalla fue continua y sin descanso. Afortunadamente el hospital estaba a sólo dos minutos de casa. Muchas veces durante el día el señor me hablaba que corriera a casa porque Elaine estaba en problemas. Muchas veces la encontraba inconsciente en el piso, con un cinturón alrededor del cuello, su rostro azul ya por falta de oxígeno. Sus propias manos, bajo el dominio de un demonio, tiraban del cinturón con tanta fuerza que no podía respirar. A veces la encontraba sangrando, cuchillo en mano. A veces en un coma tan fuerte que apenas respiraba. A veces se estaba estrangulando con sus propias manos, mientras los demonios trataban de romperle la laringe. Sé que era del señor que yo estuviera en un turno en el que mayormente se estudiaba, por lo que tenía libertad de ir y volver del hospital. Al siguiente día, después de mi primer encuentro con Legión, el señor me habló, y me dio el pasaje de 2 Timoteo la 1 y 14 que dice «Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que habita en nosotros». El señor me mostró que el Aine era el buen depósito dado a mí, y que debía guardarle diligentemente con mi propia vida. Como la batalla arreciaba, me preocupó que los demonios que eran expulsados del Aine regresaran tan pronto. Mientras meditaba en oración, el señor puso en mi mente un pasaje de un libro que había leído meses atrás. De conquistó Canaán, la conquista de Canaán, por GCPNN.Centrado Lewis. Decía. Galatas 5 y 24 es también un pasaje que confronta el caso. Los que son de Cristo, han crucificado la carne con los efectos y cupiscencias. Esta es judicialmente la posición de todos los hijos de Dios, pero también tiene que experimentarse. Porque en esta batalla espiritual, a menos que se aplique cuchillo a lo que la Biblia llama carne, siempre será territorio que ataque el enemigo, para debilitamos en el conflicto. La tilda carne debe mantenerse bajo el cuchillo de la cruz, porque si hay cualquier autoindulgencia, o cualquier cosa que sea turbio en tu vida, y te aventuras a lanzar una ofensiva contra el enemigo, este volverá a atisarrar paréntesis apóstrofe, afintándose en ese territorio que no has crucificado, te presionará con devastador poder. Tienes que tener el cuchillo de la cruz firme, persistente, e inquebrantablemente aplicado a la carne. A los apetitos de la carne, a cualquier autoindulgencia, y al orgullo de la carne. Página 9. Al ponerme a meditar y orar en cuanto a cómo se podía aplicar aquel pasaje a nuestra situación con los demonios del Aine, el Señor proyectó un cuadro muy claro en mi mente que el Espíritu Santo, me confirmó que era una visión espiritual. En la visión, el Aine estaba entre animales que se movían a su alrededor. Eran como enormes gatos feroces y horribles. Giraban y giraban a su alrededor, y la olfateaban. De pronto uno de ellos se detuvo, o olfateó y le saltó encima. Entonces comprendí. Los animales que parecían gatos representaban a los demonios. Daban vueltas alrededor del Aine tratando de encontrar una abertura, alguna puerta para entrar. Cuando la encontraban, saltaban dentro de ella, y casi inmediatamente se manifestaban a mí. Le conté a Elaina la visión, y le mostré el pasaje del libro. Me sentí guiada por el Señor. En cuanto a que ella, necesitaba pedirle al Señor que la examinará, y le revelara cualquier puerta abierta en su vida que debía cerrar mediante la confesión, el perdón y la sangre de Cristo. Admiro mucho su valor y su constancia. Pasó dos días con sus noches en intenso autoanálisis. Estoy segura que fue una terrible experiencia. La visión estaba continuamente presente en mi mente durante aquel tiempo. Cada vez que uno de los animales, saltaba al interior del Aine inmediatamente un demonio emergía, y la batalla duraba hasta que era expulsado. Tras esto pasábamos un tiempo de espera en oración, para que el Señor le revelara a Elaina o a mí la puerta por la que el demonio había entrado. Invariablemente la puerta quedaba cerrada. Cuando Elaina confesaba la participación en algo o algún pescado, recibía el perdón, y le pedía al Señor que cerrara para siempre aquella puerta con su sangre. Finalmente, como a las dos de la mañana de un lunes, de pronto me percaté de que los animales giraban en dirección opuesta. —Elaina —exclamé sorprendida—, porque giran en dirección opuesta. Le pedí al padre que le permitiera a Elaina ver la visión, y así lo hizo inmediatamente. Quedó pensativa por un rato. —Será que ya no hayan puertas en la dirección en que iban —me dijo. Todavía hablaba cuando vimos que uno de los demonios se paraba sobre sus patas traseras con las garras contra lo que parecía ser una barrera invisible. —Elaina —grité—, tenemos que cerrar a rival, pero era demasiado tarde. El demonio había saltado la barrera invisible para introducirse por la abertura superior, y Elaina cayó en un coma profundo. Quedó bajo el control de un par de demonios llamados coma y sueño interminable. Aquella pareja me dio una lucha indescriptible. Eran muy poderosos, e hicieron caer a Elaina en un coma tan profundo que las pulsaciones de su corazón bajaron como a 30 por minuto, y a veces dejaba de respirar. Además eran difíciles de combatir, porque no me hablaban, y aparentemente no me escuchaban precisamente porque el cuerpo de Elaina estaba en coma profundo. Esta vez no fue diferente. Temí por su vida. Nada daba resultado. Oraba, cantaba en nos, les gritaba, abofeteaba a Elaina. Nada, excepto que el coma se hacía más profundo. Por último, desesperada, y sin saber qué hacer, tomé la Biblia, y me puse a leer en voz alta el libro de Apocalipsis. Los demonios detestan ese libro. Leí, leí, con el corazón en la mano, pero firme en la confianza de que el Señor iba a salvarle la vida a Elaina. Cuando llegué como a la mitad del libro, el demonio de repente extendió la mano de Elaina y trató de arrebatarme la Biblia. Cállate. Gruño. No soporto más que sigas leyendo. Claro, demonio, este libro describe tu caída final y tu total destrucción. Si te quedas, te lo voy a leer varias veces. Y es más, le pediré al padre que no deje que cierres los oídos para que puedas oírme. Tendrás que oírme, porque sé que te obligará. ¿Eneo, puedes hacer eso? Claro que sí. Entonces oré en voz alta y le pedí al padre que hiciera que aquel demonio escuchara todo lo que le leyera. Reanudé la lectura. La respuesta llegó al instante. Cállate la boca. El demonio se sentía tan molesto que me gritaba. Claro que no lo complací, y por último tuvo que salir. Había descubierto cómo manejar demonios difíciles. Le podía pedir al padre que él se hiciera algo como obligarlos a escuchar. Y él lo hacía. Aquella abertura superior fue difícil de cerrar porque tenía que ver con algo que el Aine quería mucho. Pero su valor y consagración al señor prevalecieron y por fin quedó cerrada. Casi inmediatamente en la visión vi que uno de los animales cavaba a los pies del Aine. Cuidado abajo. De nuevo fue demasiado tarde. El demonio había entrado. Pase otra hora batallando antes de expulsarlo. El Aine y yo nos pusimos a pedirle al señor que nos revelara la abertura inferior. El señor nos lo reveló las dos simultáneamente. Era orgullo. De nuevo tuve que enfrentarme a la terquedad de El Aine como durante el primer incidente con Manchal. Hasta ese momento, El Aine tercamente no quería orar de rodillas. Años atrás, el señor había tenido que resolver este problema en mí. Es humillante arrodillarse, pero yo había aprendido lo confortante que es. Había otros elementos de orgullo, pero por el momento parecían haberse concentrado en este asunto. Le dije a El Aine que en mi opinión el señor le estaba pidiendo simplemente que se arrodillara y le pidiera perdón y que la libraría del orgullo. Me contestó con un no rotundo. Yo estaba molesta porque con cada negativa un demonio entraba en ella y yo tenía que pasar como una hora batallando hasta expulsarlo. Por último, tomé el libro The Conquest of Canaan y hice que El Aine leyera en voz alta el pasaje que mencioné antes. Y le dije, ahora vete a la sala y resuelve este problema con el señor y no vuelvas hasta que esté resuelto. No sé y nunca pregunté lo que sucedió entre El Aine y el señor en la oscuridad de aquella sala a las cinco de la mañana. Pero cuando El Aine volvió en actitud un tanto mansa, había una paz en ella que nunca antes había visto. Instantáneamente vimos la obra terminada. Un indescriptiblemente bello cilindro de luz flotaba en el cuarto y lo llenaba todo con su brillante, cálida y adorable luz. Vi a los animales demoníacos huyendo hacia las sombras. Nos sentamos a la luz y el calor del cilindro como si fuera el sol del mediodía. No lo comprendimos en aquel momento, pero estábamos viendo y sintiendo la gloria de Cristo al cuyo de 8.r concluida aquella obra en la vida de El Aine. En realidad no vimos el cilindro de luz con nuestros ojos físicos, sino en nuestra mente a través de nuestro espíritu, por cuanto la visión nos la había dado el Espíritu Santo. Sin embargo, sentimos en nuestro cuerpo físico el calor y el amor que irradiaba. Ver el capítulo 14 Nos quedamos dormidas por primera vez en cuatro días. Una hora más tarde, al levantarme para irme a trabajar, tuve el gozo de vr.centrado que aquel cilindro luminoso todavía estaba allí. Su calor y amor radiante fue un tremendo consuelo para nosotras. Pensé que la batalla había terminado. ¡Qué error! No sabía que aquello era sólo una parte de todo lo que había que hacer para limpiar la vida de El Aine. Casi me desmayó cuando al regresar por la tarde me la encontré tirada en el sofá azul, sin respiración, con un cinturón alrededor del cuello mientras sus manos lo apretaban bajo control demoníaco para que no pudiera respirar. Me sentía descorazonada al enfrentarme al demonio que trataba de matarla. ¿Cómo era posible? Todavía veía el cilindro lumínico E.2.j mi espíritu. ¿Cómo era posible que otro demonio hubiera entrado? Una y otra vez los demonios entraron aquella noche y siempre me tomaban por sorpresa. Tilda o podía concebir que pudieran entrar, pero lo hacían. Estaba tan agotada que había estado confiando en que el cilindro era señal de que no podrían volver a entrar. Finalmente, con muchas lágrimas, oré que el Señor quitara la visión porque me daba cuenta que descansaba en ella y no en el Señor y por lo tanto Satanás se valía de ella para manipularme. Todavía oraba cuando de repente el cilindro de luz desapareció. Aquella noche entramos en una nueva faceta de la batalla. Yo estaba en la cocina preparando la comida cuando el aire cayó en posesión de lo que pensé que era un demonio. Me di cuenta que había llegado también a la cocina cuando me hirió en la espalda con el enorme cuchillo que había estado usando para picar la carne. La agarré por la mano y le dije No, demonio, te sujeto en el nombre de Jesús. Dame ese cuchillo. Para sorpresa mía, me respondió una voz femenina. No me puedes dar órdenes como a los demonios. No tengo que obedecerte a ti ni a tus estúpidas imprecaciones porque no soy un demonio. Y ahora les voy a dar una lección a ambas. Comenzó una verdadera lucha libre en la que recibí varias heridas serias. Había sangre por todas partes en la cocina. Mientras forcejeaba por quitarle el cuchillo y preservar nuestras vidas, le decía No me importa quién seas. Te derrotaré en el nombre de Jesucristo y por su poder. Por fin logré quitarle el cuchillo. Ya casi al borde del agotamiento, la obligué a sentarse en una silla. Te ordeno en el nombre de Jesús que me digas quién eres. Soy Sallí. ¡Qué sorpresa! Sabía que Sallí había sido amiga de Elaine y que ésta la había estado adiestrando como bruja. Tomó el lugar de Elaine como gran sacerdotisa. Era más arrogante que cualquier demonio y tan peligrosa como cualquiera. Podía sentir su tremendo odio. Pues, Sallí, humana o demonio, te vas a arrodillar ante Jesús. No tienes alternativa, tú lo sabes, porque la palabra de Dios en Filipenses 2.6 guión 11 dice El cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se ha anonado a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y de los que en la tierra, y de los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Mientras leía aquellos indos versículos, sentí que el Señor devolvía las fuerzas a mi cuerpo. Como ves, es allí, no puedes escoger. No importa que seas humana o demonio. También tus rodillas tienen que doblarse ante Jesús. ¿Y crees que Jesús es muy grande? ¿Eh? Me dijo con una risa burlón a todo eso, es una sarta de mentiras. Jamás me arrodillaré ante él. Sentí que la furia me dominaba, sin pensarlo, la agarré por los hombros, literalmente la levanté en peso de la silla, y la lancé de rodillas al piso. Luego le puse la mano en el cuello, y le empujé la nariz hasta el piso. ¿Con qué no te vas a arrodillar ante Jesús? ¿Eh? Eso es precisamente lo que estás haciendo ahora, porque él está junto a nosotras aquí mismo. No sé quién estaba más sorprendida, si Sayiyo yo. El aire no es de las que pesan poco, y ya yo estaba agotada por la lucha con el cuchillo. Dejé que Sayiyo levantara del suelo la nariz de la pobre Elaine, pero seguí obligándola a estar de rodillas. Sayiyo, convéncete. ¿Satanás te está mintiendo? Corno le mintió a Elaine. Jesús es el vencedor, no Satanás. Satanás lo único que quiere es destruirte. Si él es el más fuerte, Corno dice, porque eres tú y no yo la que está en el suelo. Sayiyo, tu única esperanza es entregarle tu vida a Jesucristo. No voy a seguir escuchándote, pero regresaré y te va a pesar, respondió, y al instante el cuerpo inconsciente de Elaine se revolvió contra el mío. Entonces despertó y me miró. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy tirada en el suelo? Es esta otra lección de humildad. Perdona, le dije, riendo, algo temblorosa y sacudiéndole la nariz. Por un momento olvidé que era tu cuerpo. Estaba tan furiosa con Sayiyo. ¿Con quién? Con Sayiyo. Se puso a insultar a Jesús y a afirmar que jamás se arrodillaría ante él y, bueno, la hice arrodillarse. Ya vio. Pero, ¿qué vino a hacer aquí? A matarnos con el cuchillo de carnicero. Y Harveo que no lo logró, aunque te había visto lucir mejor. Mientras Elaine me ayudaba a limpiarme y a limpiar la cocina, le pregunté. Elaine, ¿hiciste alguna vez eso de meterte en el cuerpo de otra persona y hablar y moverte a través de allá? Claro, es fácil. ¿Estabas consciente de lo que estabas haciendo y de lo que se dijo e hizo? Sí. ¿Cómo lo hacías? ¿De qué otra manera podías haber entrado? En verdad no sé cómo lo hacía, pero lo hacía. Fue una de las primeras cosas que aprendí a hacer. Cuando tuve bastante poder, podía abandonar el cuerpo e ir a cualquier parte y hacer lo que quisiera. Al hacerlo estaba consciente de lo que estaba haciendo y también de lo que estaba pasando con mi cuerpo físico. De pronto, comprendí. El Espíritu Santo me trajo a la memoria un libro que había leído hacía más de un año. Emocionada corría al librero a buscarlo. Le dije a Elaine que quizás hallara en él la respuesta a nuestro problema. Habla de poder del alma que en realidad es el poder del cuerpo espiritual humano cuando está bajo el dominio del alma. Hay dos libros que tratan el tema. The Latent Power of the Soul, El Poder Latente del Alma, de Watman Nee, y Soul and Spirit, Alma y Espíritu, de Hershey and Lewis. En los siguientes dos días Elaine y yo leímos, juntas en voz alta, el libro The Latent Power of the Soul. Ambas comenzamos a entender de que extraño poder se había estado valiendo Elaine además del poder demoníaco durante tantos años. Satanás nunca le revela a su gente lo que están utilizando, sino sólo les dice cómo usar el poder que hay en ellos. El tópico del control del espíritu humano por el alma será explicado más ampliamente en el capítulo 14. Elaine había estado controlando conscientemente su cuerpo espiritual. Mientras aprendíamos sobre los espíritus humanos, fui conociendo a muchas de las brujas y brujos de la zona que se acercaban a Elaine con su cuerpo espiritual para tratar de matarnos. Uno de los más difíciles fue el que usó el seudónimo David. Era un gran sacerdote de un grande y poderoso capítulo del satanismo en la ciudad en que vivíamos. Era médico en el hospital donde me estaba entrenando y me dijo que había jurado matarme a cualquier precio. Los espíritus humanos son mucho más difíciles de dominar que los demonios porque no le tienen ningún respeto a Dios. Esto me recuerda a Santiago las 2 y 19. A los demonios creen y tiemblan y a Judas 8-13. De la misma manera también estos soñadores amansillan la carne y menosprecian la potestad y vituperan las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo disputando sobre el cuerpo de Moisés no se atrevió a usar de juicio de maldición contra él sino que dijo el Señor te reprenda. Pero estos maldicen las cosas que no conocen y las cosas que naturalmente conocen se corrompen en ellas como bestias brutas. Hay de ellos llevados de acá para allá de los vientos árboles marchitos como en otoño sin fruto dos veces muertos y desarraigados fieras ondas de la mar que espuman sus mismas abominaciones estrellas erráticas a las cuales es reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. No importa cuán desesperada era la batalla el Señor siempre me dio la fortaleza física que necesitaba. Al leer y aprender el Señor comenzó invariablemente a señalarme que el Aine tenía que renunciar completamente a su capacidad de dominar el espíritu corporal con el alma. Me reveló que se había estado valiendo de eso para las batallas. Al fin comencé a comprender lo que había estado sucediendo durante el tiempo en que estuvo en el hospital. Ella y las enfermeras habían estado librando duelos de brujería bajo mis narices y yo no lo había notado. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. No en balde las enfermeras eran tan hostiles. El Aine las derrotaba siempre. Fue así como el Aine se vio frente a una de las pruebas más fuertes de su consagración a Cristo. No sólo podía valerse del control consciente de su cuerpo espiritual sino que podía ver y comunicarse con el mundo espiritual cada vez que quería. Esto, por supuesto, le permitía ver cuando se acercaban a atacarla. Bajo la dirección del Señor le dije que en mi opinión la única manera de que la puerta de entrada de los espíritus humanos se cerrara era pedirle al Señor que le quitara todos los poderes de brujería que tenía, así como el control de su cuerpo espiritual. Que se los quitara de tal manera que aun si fuera a rebelarse y quisiera usarlos de nuevo no pudiera hacerlo. El Aine luchó dolorosamente con esta decisión una buena parte del día. Sabía muy bien que al renunciar a todos sus poderes quedaría completamente indefensa contra los muchos que querían torturarla y matarla. Tendría que depender completamente del Señor. Pero su amor y consagración al Señor prevalecieron y aquella noche dio otro gigantesco paso cuando, ambas de rodillas, le pidió al Señor que la despojara de todos sus poderes y separara su alma de su espíritu como en Hebreos las 4 y 12. Aquella noche aprendimos otra importante lección. Me estaba quedando dormida cuando de repente el Señor me despertó y corrí al cuarto del Aine. Estaba sentada en la cama bajo la potestad de un demonio. El demonio señalaba con las manos y los brazos extendidos. Cuando el Señor me permitió escuchar las guturales palabras que entre dientes pronunciaba, me horroricé al ver que estaba utilizando el cuerpo espiritual de el Aine y dirigiéndolo hacia esa allí en un esfuerzo por matarla. Inmediatamente me le acerqué, pasé la mano de arriba a abajo frente al dedo índice del demonio y le dije No, demonio, te lo invito con el poder del nombre de Jesús. Ya no tienes ningún derecho a utilizar el espíritu del Aine porque ella le ha pedido al Señor que lo selle. Gracias le doy al Señor de que ella hubiera dado tan importante paso. De otra manera el demonio hubiera tenido el derecho legal de usarlo. Furioso, se volvió con tan bien chillante furia. ¿Y cómo te atreves a detenerme? Su espíritu me pertenece y lo utilizaré como me dé la gana. No puedes, demonio. Ahora está bajo la sangre de Jesús y sellado para que nadie pueda jamás volver a usarlo. Vete. Te lo ordeno en el nombre de Jesucristo. Yo, el príncipe Yasun. ¿Regresaré? Me dijo, echándose para atrás con los ojos centelleantes de odio puro. Te vaya a matar por lo que has hecho esta noche. Y se fue. El cuerpo del Aine se apoyó en el mío y recobró el conocimiento. Le conté el incidente y como Yasun había tratado de usar su espíritu. Dime, el Aine, utilizaron los demonios tu espíritu de esa manera antes de que te entregaras a Cristo. Claro, muchas veces. No podía impedirlo. Me castigaron varias veces por tratar de impedirlo. Yasun es un demonio muy poderoso. Él y otros demonios como él utilizaban el espíritu de los miembros de la secta a su antojo. A veces esto resulta en debilitamiento y enfermedad para la persona. Satanás nunca pide, sencillamente toma. Más tarde en la noche me desperté violentamente cuando las manos del Aine bajo el control de Yasun me agarraban por el cuello. Yo estaba tan agotada que había caído rendida y no había sentido a el Aine entrar al cuarto. Luché frenéticamente para soltarme de la serie de aquellos dedos que me estrangulaban. Mentalmente invoqué al Señor y él me dio fuerzas. De algún modo logré soltarme antes de desmayarme por falta de oxígeno. Rodamos en la cama y caímos al piso, enredados en desesperada lucha. Olas de temor me asaltaban. Boqueando para respirar, repetía. Te derrotaré en el nombre de Jesús. Hete ahora mismo. Luché desesperadamente con maldiciones y amenazas. Pero insistí en ordenarle que saliera en el nombre y con la autoridad de Jesús. Por fin, con un último chillido de furia, salió instantáneamente. Hubo una gran quietud y una paz en el cuarto como no habíamos experimentado desde la vez que apareció el cilindro de luz. Como siempre, el Señor me había dado la fortaleza que necesitaba. Pero las heridas se demoraron varias semanas en sanar. Tení la laringe tan lastimada que tuve dificultad en hablar por varias semanas. De nuevo respiramos con alivio pensando que nuestro problema con la entrada de espíritus humanos había terminado. Fue equivocadas estamos. En los siguientes dos disrepetidas veces, los espíritus de varios brujos y brujas nos atormentaron. Después de mucha oración e investigación, descubrimos que hay tres niveles en el alma que controlan el espíritu. El consciente, el subconsciente y un profundo tercer nivel inconsciente. Estos son, claro, los tres niveles en la mente. Es este tercer nivel inconsciente el que los demonios usan mucho. El Aina tuvo que pedirle al Señor que se ocupara de los tres niveles en que el alma controla al espíritu. Cuando lo hizo, quedó sellada por el Señor. Desde aquel día, ni haya ni ningún demonio o persona ha podido volver a utilizar su cuerpo espiritual ni entrar en ella por esa puerta. Durante nuestras batallas, fui adquiriendo conciencia no sólo del mundo espiritual sino también de los ágeles de Dios. Una noche, poco después de la lucha con Yasun, caí enferma y me sentí más agotada y de él que nunca. Los demonios vieron esto y se volvieron más agresivos en sus ataques ficos. Cuando uno de los demonios salió a la superficie y trató de tomarme por la garganta alarde, ando ser más fuerte que los demás. El Espíritu Santo me ordenó no resistas, que yo me encargaré de ti. Obedecí al instante, con la esperanza ferviente de haber oído bien al Señor. Las manos del demonio que controlaban el cuerpo del Aine ya se cerraban en mi cuello. De repente, uno por uno, sus dedos fueron siendo apartados de mi garganta. Luego, sus manos fueron alejadas de mí empujadas hacia abajo y firmemente e impotentes, puestas en cruz frente a mí. Yo no podía ver la fuerza que sujetaba las manos del demonio, pero E.T. parecí luchar con algo y maldecía viva voz. Como sus brazos permanecían firmemente sujetos, a pesar de sus protestas. Me miró y gruñó guión, guía me de arriba, he comasos ágeles, que me hacen daño. Con gran gozo alabé al Señor por su ayuda y alegre le respondí al demonio. Demonio, yo no puedo darles odenes. Si quieres que te suelten tienes que pedíselo a Jesús, no a mí aquel demonio. Se fue casi al instante. Durante los siguientes cinco días recibí ayuda de los ágeles muchas veces. A veces los demonios se referen por nombre a los ágeles. A veces responden regandientes preguntas que yo no podía escuchar con mis hoyos ficos, pero que obviamente los ágeles formulaban. Más de una vez la mano de un demonio era detenida en seco en el aire al tratar de golpearme. Me sentí muy confortada al comprender que los ágeles estaban allí una noche, como a mitad de las ocho semanas de batalla. Dios nos dio nuevas instrucciones. Eran como las tres de la mañana. Yo había estado luchando sin cesar con los demonios en el aire desde que llegué del trabajo aquella tarde. Agotada el aire había quedado dormida y yo estaba sentada en el sofá con las rodillas hacia arriba, la barbilla entre las rodillas y los brazos alrededor de las piernas, ponderando los acontecimientos durante la batalla de aquella noche. Los demonios llegaban con más fuerza, eran más difíciles de confrontar y yo estaba cada vez más deíficamente. Estaba bien preocupada por esto. En la última semana le había estado pidiendo al padre que me revelara que más podía ser para fortalecerme frente a los demonios. De repente percibí una presencia en el sofá junto a mí, aunque no había hecho ningún ruido. salté, miré en el sofá junto a mí y se hallaba el hombre más alto y mejor desarrollado que yo haya visto jamás en mi vida. Supe inmediatamente que aquel hombre no era humano. Tenía un pelo dorado resplandeciente de ojos azules profundos y la sonrisa más encantadora que yo había visto. Estaba bien afeitado y un pliegue profundo partí su mejilla al sonrime. Vestí de blanco esplendente con un cinturo dorado y una enorme espada a su lado. Su capa estaba ribeteada de un cordo dorado que sin duda era de oro puro. Llevaba también pantalones blancos bien sueltos y sandalias doradas. Su piel estaba bellamente dorada de sol. De con acento emanaba una luz con un poder que nunca yo había sentido. Inmediatamente dijo Mujeres, les traigo un mensaje del padre. Antes de que pudiera decir malo interrumpir con mucha cortesía y le dije En el momento tú eres soy tu ángel guardia. Me impresionaba no sólo su tamaño y sus brillantes vestiduras blancas sino la mirada de pureza de sus ojos. Sin embargo, el versículo de 2 Corintios las 11 y 14 saltó en mi mente. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. También RSRD con acento 1 Juan 4 2.1-3 Amados, no creas a todo espíritu sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas son salidos en el mundo. En esto conoced el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne no es de Dios. Comillas angulares derechas. Con estos versículos rondándome en la cabeza le dije bruscamente. Bueno, he encontrado demonios que han afirmado ser mis guardianes. ¿Huyes tu amo? Abrir interrogación ¿Qué sirves? Sirvo al Señor de las huestes. ¿No me basta? ¿Por qué Satanás dice ser eso? Sonrió de nuevo y respondió. Sirvo al Señor de señores y Rey de reyes. A Jesucristo quien nació de una virgen vino a la tierra en carne murió en la cruz y se levantó de la tumba tres disma tarde. Este mismo Jesús que es Dios y ahora está sentado a la diestra del Padre en el cielo es mi Señor y mi dueño. Me sentí aliviada porque había salido airoso de la prueba que nos da el Señor en 1 Juan 4 2.1 Ningún demonio hubiera hecho una declaración semejante porque Satanás lo despedazaría al instante. Ah, qué bien. Perdóname, pero tení que estar bien segura de quién eres. Tení que fueras un demonio disfrazado tratando de engañarme. El Padre me envió para infundirte valor, me dijo tras asentir con la cabeza. No tengas miedo, ni te desanimes, porque estamos contigo para protegerte en cada paso. La batalla va a intensificarse de aquí en adelante. El Padre dice que no dejes de traer puesta la armadura de Dios. ¿Te refieres a la armadura de Dios de Efesios 6? Efectivamente. Pero dime, le pregunté, ¿o se pone uno esta armadura? Ahora sí Padre, te ruego que me pongas la armadura completa ahora mismo. Te lo pido y agradezco en el nombre de Jesús. Con cuanta frecuencia debo pedir la armadura. Se sentó unos segundos con la mirada hacia arriba, movió la cabeza en gesto afirmativo y se dirigió a mí, dice el Padre que una vez cada 24 horas es suficiente. Así como Jesús dijo estando en la tierra que debe intornar la cruz cada día. Todos los días debes ponerte la armadura y prepararte para la batalla. Entiende que esto es muy importante. Y no olvides pedirlo todos los días. Sin la armadura te van a hacer daño. Lo que no entiendo es que no puedo ver la armadura y la Biblia parece referirse a algo simboico. ¿O deba la armadura? La armadura de Dios va en tu cuerpo espiritual. La palabra de Dios dice bien claro que ustedes están enfrascados en una batalla espiritual, por lo que la armadura es también espiritual. Tienes que escudriñar las escrituras en cuanto a esto. Al siguiente día encontré el versículo que muchas veces pasamos por alto. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Un Corintios las 15 y 44. La sobria expresión del ajel se iluminó. Tú siempre tienes muchas preguntas. Me dijo o dice el Padre que tienes permiso para preguntarme cuanto quieras, que yo te contestaré muchas preguntas huyín en mi cabeza. ¿O es Jesús? Le pregunté era la pregunta cuya respuesta siempre había anhelado recibir o a la medel. Hace tanto tiempo que quiero conocerlo mejor. El ajel se reclinó en el sofá con las piernas cruzadas en posición de relajamiento. Jesús es tan bello. Una sonrisa suya basta para llenar el universo en terror de calor y de amor. Es su trabajo tan intensa e incansablemente por su iglesia. No hay detalle en cuanto al cuidado de cada uno de los suyos tan pequeño que no lo atienda plenamente. Constantemente está cuidando de su pueblo y llevando a otros a su iglesia. Su gloria se extiende sin reserva por todo el universo y allende el universo. ¿No tiene fin? Me senté a meditar sus palabras tratando de imagínamelo todo tal cual es. Siempre he pensado que la gloria de Jesús debe ser algo así como una bella sonrisa. Es decir todo está oscuro y de repente el horizonte se está tiendo de luces y colores hermosos. La luz y los colores van aumentando en intensidad y belleza a medida que el sol va surgiendo en el horizonte. Al hacerlo es tan brillante tan lindo. Era así la gloria de Jesús al acercarse a uno. Le dije si mismo exactamente nos sentamos y conversamos como por dos horas. Nunca olvidaré aquella maravillosa experiencia. El amor de Dios que irradiaba a aquella criatura era tan intenso que obtuve una nueva percepción de la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. El ágel me dijo que el Señor se ocupa tanto de nosotros que cada vez que uno de ellos llora enví un ágel a sostenerlo en sus brazos y consolarlo. La persona no se da cuenta por supuesto pero es así. El ágel me dijo también que Dios ha creado a todos sus ágeles con tanto amor que cada persona tiene un ágel de la guarda que la protege porque con acento ama tanto a esa persona que solicitó del Padre que se le concediera la tarea de guardarla desde que nace. Me acordé de Hebreos la 1 y 13 guión 14 que dice la cua de los ágeles dijo jamás siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Enviados para servicio a favor de lo que será herederos es salud. Aquella noche aprendí muy profundamente el significado del versículo que dice antes como está escrito cosa que ojo no vio ni oreja o yo ni han subido en corazón de hombre son las que a Dios preparado para aquellos que le aman. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriñ aún lo profundo de Dios. 1 Corintios 2 2.9-10 El ágel me ha visen y lado muchos pasajes bílicos que al estudiarlos en oración me revelaron mucho más de los increíbles planes de Dios para con su pueblo en el futuro. La batalla arreció mucho tras aquel encuentro con el ágel pero hallé que cada día al clamar al padre por la armadura me fortalecí y no sufrí en mi cuerpo tanto como resultado del constante conflicto con los demonios. Durante este tiempo de batalla comprendí que había llegado al punto en que ya no me importaban las posesiones ni ninguna de las actividades sociales que solí disfrutar. Me estaba volviendo muy diferente de la gente que me rodeaba. No podía hablar con nadie de mis experiencias excepto ocasionalmente con el pastor Pat. No sabía nadie que me pudiera entender. Me preocupaba que estuviera perdiendo el balance. Le presenté el problema al padre en oración y descargué mis dudas y temores. Sabí que no era tan inteligente como para detectar o deducir los engaños de Satana así es que debí de tener fe en que el señor me mostrarí cuando estaba a punto de caer en una trampa. En ese momento el señor me indicó que leyera la primera epítola de Pedro. Reconozco que me sentí un tanto desilusionada porque no comprendí en qué sentido me ayudaría pero obedecía al padre. Al leer el señor me dio una nueva percepción de aquellos preciosos versíulos comillas angulares izquierdas a los extranjeros esparcidos comillas angulares derechas un Pedro uno dos puntos uno amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos comillas angulares derechas dos Pedro dos once entonces el señor trajo a mí atención dos pasajes ma bendito sea Jehová mi roca que enseñe mis manos a la batalla y mis dedos a la guerra misericordia a mí y mi castillo altura a mí y mi libertador escudo a mí en quien he confiado el que hallan a mi pueblo delante de mí Salmo 144 1-2 porque lo que al presente es momentáeo y leve de nuestra tribulación no sobra un sobremanera alto y eterno peso de gloria no mirando nosotros a las cosas que se ven sino a las que no se ven porque las cosas que se ven son temporales más las que no se ven son eternas 2 Corintios las 4 y 17-18 hay un precio que se paga cuando fijamos los ojos o la atención en lo que no se ve nos volvemos extranjeros y peregrinos en este mundo guión subrayado en verdad no tenemos una patria en la tierra llegaremos a la patria solo cuando Jesús regrese a llevamos a vivir con econacento con el transcurso de las semanas aumentaba mi preocupación de que la intensa batalla con los demonios estaba destruyendo le el cuerpo a el aire muchas veces le pregunté al padre por cuánto tiempo más se prolonga y siempre su respuesta fue hasta que hayan aprendido suficiente por fin llegó el día en que el padre me dijo que llamara al pastor para que fijara el momento de la liberación final de el aire así lo hice pero sin que el aire lo supiera si se lo decía los demonios que había en ella lo escucharían y harían lo posible por impedirlo cuando el día de la liberación final se acercaba los demonios y los espíritus de los brujos y brujas locales estaban siendo un problema cada vez mayor como no los vimos no estamos prevenidos del ataque constantemente el aire y yo éramos levantadas en peso y arrojadas por la habitación los muebles y otros objetos frecuentemente eran lanzados contra nosotras por seres invisibles estamos arañadas de pie a cabeza a causa de los ataques por fin llegó la vipera de la liberación del aire estamos totalmente agotadas y me temí que el aire estuviera también muy enferma tratamos de tirarnos a descansar pero continuamente algo espíritu invisible nos lanzaba de la cama contra el piso o contra la pared vi una creciente presencia del mal en la casa que pesaba enormemente en mi espíritu aun el aire parecí tan denso por el mal que se asidifil hasta respirar tarde en la noche estaba yo sentada al borde la cama del aire acurrucadola en mis brazos tratando desesperadamente sujetarla y escudarla con mi punto cuerpo de los continuos ataques el aire estaba tan débil que ya no tení fuerzas ni siquiera para resistir los ataques con lágrimas en los ojos le pedí a viva voz al señor que nos ayudara huye fue la palabra que de pronto sendelló en mi espíritu con gran fuerza huye entonces el señor me inundó la mente con el pasaje de mateo 2 en que un ágel le indicó a jose a medianoche que tomara a marí y al niño jesú y huyera a egipto comprendí que tení que tomar el aire y correr o nos matarín le pedí al señor que nos envolviera para que los demonios y los espíritus humanos no nos vieran salir inmediatamente los ojos espirituales se me abrieron y vi un círculo de poderosos ágeles guerreros que nos rodeaban el aire estaba apenas consciente y no podía dar un paso yo no estaba mucho más fuerte que ella pero sabí que tenemos que obedecer aquella urgente orden así que me tiré de la cama con el aire en brazos me fui de bruces con el peso de el aire cuando escuché que uno de los ágeles dio una orden e inmediatamente dos ágeles nos levantaron y nos llevaron al automóvil pusieron a el aire en el asiento de atrás y le ciñeron el cinturo de seguridad antes de cerrar cuidadosamente con llave la puerta ya estaba totalmente inconsciente como no sabía dónde ir sólo eché a andar el automóvil era una bella noche en que las estrellas y la luna brillaban intensamente ya en la carretera el señor me permitió ver a través de mi espíritu lo que estaba sucediendo en casa los demonios y los espíritus humanos nos buscaban frenéticamente por la casa y el patio alabía al señor por su bondad y misericordia para con nosotras satana y sus siervos no tenían idea de dónde estamos estamos completamente escondidas entonces el señor me indicó que fuera a casa de mi hermana llegamos como a las tres de la mañana y allí pasamos el resto de la noche a la mañana siguiente puse a el aire en el auto y nos dirigimos a la iglesia como a medio kilómetro de la iglesia el aire se volvió y me dijo rebeca no me has dicho a dónde vamos sé sincera y dime qué está pasando nos dirigimos a la iglesia hoy es el día que el señor ha señalado para tu liberación definitiva estupendo fue lo que único que alcanzó a decir inmediatamente los demonios se manifestaron estaban enfurecidos y chillaban como locos gracias al señor que había obedecido y que le había puesto el cinturo de seguridad al aire y le había echado el pestillo a la puerta si no los demonios la hubieran lanzado del auto al doblar la esquina de la iglesia la lucha por escapar se volvió freneica pero el señor lo tenía todo bien planeado al estacionarme y volverme para tratar de sujetar a el aire mi amiga judí que estaba allí para ayudarnos se acercó raidamente al auto con una biblia abierta en la mano abrió la puerta de el aire y dijo escucha el pasaje que el señor nos ha dado para hoy alabarte con todo mi corazón delante de los dioses te cantaré salmos encobaré al templo de tu santuario y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu verdad porque has hecho magnífico tu nombre y tu dicho sobre todas las cosas en el dictame me respondiste esforzateme con fortaleza en mi alma confesarte oh jehová todos los reyes de la tierra cuando habrá oído los dichos de tu boca y cantará de los caminos de jehová que la gloria de jehová es grande porque el alto jehová atiende al humilde más al altivo mira de lejos si anduviera yo en medio de la angustia tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos extenderá tu mano y salvará tu diestra jehová cumplirá por mí tu misericordia oh jehová es para siempre no dejará la obra de tus manos mientras judí leía aquellas bellas palabras los demonios se aquietaron en el aine y quedaron bajo control entonces judí y yo ayudamos a el aine a salir cuando llegamos a la puerta de la iglesia comenzó de nuevo la freneica lucha pero de nuevo el señor lo tenía todo listo el pastor pat y su ayudante nos recibieron a la puerta de la iglesia cada uno agarró a el aine por un brazo veo que por aquí tenemos algunos demonios que no está muy contentos exclamó el pastor pat demonios callen y tranquilíense ordenamos en el nombre de jesucristo si el señor no hubiera tenido allí a aquellos hombres para que nos ayudaran dudo que judí y yo hubiéramos podido conducir a el aine por el pasillo hasta la oficina del pastor inmediatamente cuando los cinco entramos en el estudio y cerramos la puerta la batalla comenzó y rugió por las siguientes diez horas los demonios eran como animales salvajes enjaulados y peleaban desesperadamente porque sabían que les había llegado la hora pero no tenían ni la mamí y más posibilidad de ganar porque el poder y la presencia del señor era formidable en aquella oficina aquel día estará siempre en mi memoria como una de mis más bellas experiencias el señor lo tenía todo bajo control y la coordinación era absolutamente perfecta primero usaba a uno y después al otro no habíamos podido liberar completamente a Elaine antes porque no sabíamos qué puertas había que cerrar en ella aquel día el señor nos lo fue revelando poco a poco cuando una persona está tan posella como Elaine a los demonios hay que irlos sacando de adentro hacia afuera he confeccionado una lista de las puertas en el orden en que deben ser cerradas el señor nos mostró aquel día y en muchísimas otras ocasiones desde entonces que es mucho más fácil y eficiente ir limpiando al individuo por Aeas en vez de ir sacando determinados demonios además de esta manera la persona que está liberando controla a los demonios en vez de esperar a ver que se manifiesta el hiero cabeza de cada Aeas es echado fuera simultáneamente con sus subordinados son demasiados los demonios para tratar de irlos sacando uno a uno tomaría demasiado tiempo y haría que los participantes se cansarán demasiado y se desalentarán el demonio legio puede tener como 4.000 subordinados en Lucas 8 el señor nos dio el ejemplo de echarlos fuera a todos de una vez 1 en la mayoría de las personas que han estado muy envueltas en el ocultismo hay una puerta para satana mismo esta puerta bien profunda la mantiene abierta un demonio de muy alto rango que se autotitula hijo de satana nota este tío lo cambia según las diferentes zonas geográficas y el nombre de cada demonio en particular cambia también y son demasiado numerosos para poder hacer una lista para establecer autoridad sobre un demonio basta especificar su función esta puerta le permite a satana entrar en la persona y hablar y actuar a través de su cuerpo como se le antoje 2 lo siguiente es el espíritu humano hay un demonio de alto rango sobre todo el espíritu este demonio suele ser llamado espíritu pero puede adoptar diferentes tíulos en varias zonas manchanera el espíritu y del aine luego hay tres aeas dentro del espíritu y cada aea tiene un demonio jefe con muchos subordinados las tres aeas del espíritu son la conciencia o capacidad para discernir entre lo bueno y la malo la intuición o capacidad de discernir al señor y sentir su presencia la adoración aea a través de la cual adoramos al señor en espíritu como dice Juan las 4 y 23 más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorará al padre en espíritu y en verdad comillas angulares derechas 3 el alma tiene varias aeas el demonio jefe de toda la ea del alma se refiere a sí mismo como demonio de poder de estos demonios de poder hablaremos con detalle en el capítulo 14 donde se abordará el toico del espíritu controlado por el alma hay 6 aeas en el alma las primeras 3 tienen que ver con el control del espíritu conciencia subconciencia la inconsciencia luego hay 3 aeas voluntadmente emociones repito cada una tiene un demonio jefe con subordinados 4 por último está el cuerpo fico el demonio jefe del cuerpo por lo general es un demonio de la muerte como jagog son poderosos y muy capaces de causar en poco tiempo la muerte de la persona que habitan con enfermedades si el señor no los frena las aeas del cuerpo son el cerebro o sea el órgano fico el resto del cuerpo fico mismo el sexo el demonio jefe de esta aea mantiene abierta la puerta que da a satana el derecho legal a tener relaciones sexuales con las personas y lo mismo a otros demonios hay muchos pasajes que se refieren a lo que acabamos de mencionar y las confirman ni el tiempo ni el espacio nos permiten hacer una lista de todos los pasajes el que nos es más importante es y el dios de paz os santifiquen todo para que vuestro espíritu y alma y cuerpo sea guardado entero sin reprensio para la venida de nuestro señor jesucristo o no tesalonicenses las 5 y 23 si usted tiene más preguntas en cuanto a estas aeas le recomendarí que se leyera el libro el hombre espiritual de watmane que da excelentes referencias bílicas y una explicación de estas aeas el ayudante del pastor nunca había estado en una sesión de liberación y no supo de eta sino hasta como una hora antes de que comenzara le resultó sin pago el comentario que hizo cuando nos tomamos un descanso como a la mitad del trabajo todo esto hace que el cortar el sefer me parezca horriblemente trivial entonces nos contó de una singular experiencia que había tenido la noche anterior era bien tarde y estaba leyendo en su oficina de la iglesia cuando de repente el espíritu santo me arrancó el libro me hizo levantar las manos en el aire y me ordenó que me pusiera de pie cuando lo hice me dijo que tomara un frasco de aceite y fuera a la oficina del pastor yo era la única persona en la iglesia en aquel momento el espíritu santo me mandó que cerrara con llave las puertas y ungiera los marcos y los dínteles de las puertas luego las puertas mismas luego las ventanas en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y que le pidiera al señor que sellara aquella oficina así lo hice pero sin ni imaginarme por qué la oficina permaneció cerrada y sellada hasta que entramos esta mañana alabamos al señor por su provicio aquella oficina habí sido sellada para protegemos de cualquier interferencia externa durante la liberación de el aire en total la batalla se prolongó más allá de las diez horas fue tiempo de alabanza y regocijo al final una vez más el señor había cumplido su palabra y había libertado al cautivo desde aquel día el aire ha permanecido libre de demonios amaba estar a las palabras para alabar al señor por su maravillosa liberación de la